Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola! Aplaudimos y pisamos y pisamos y pisamos, aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola. Saltamos alto y bajamos y bajamos y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola 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 Riga riga yik yik y nos vamos y nos vamos y nos vamos Riga riga yik yik y nos vamos, hola 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 Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Au! Veo un vampiro ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará ¡Escucho pasos, ¿quién será? Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndete! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, i fogo... ¡Huitzi, wuitziaraña! Tej весu tela araña Vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Witsi Witsi Araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó, y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. El gato hace miau, 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 el perro hace guau, 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 el ratón hace cuic, 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 y la mosca hace bzz, bzz, bzz. El caballo hace ney, 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 el cerdo hace oink, 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 la oveja hace b, 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 y la vaca hace mu, mu, mu. Así suenan los animales, así suenan los animales. La gallina hace coc, 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 el pato hace cuac, 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 cuac. El gorrión hace pio, 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 y el pavo hace glu, glu, glu. El elefante hace ah, 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 ah. El gorila gruñe, 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 gruñe. El hipopótamo retumba, 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 y el león hace ah, ah, ah. Así suenan los animales, así suenan los animales. Las ballenas cantan, 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 y las morsas gimen, 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 gimen. Las focas hacen oak, 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 y la gaviota hace ah, ah, ah. Así suenan los animales, así suenan los animales. El búho hace u, 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 u. El perico hace trua, 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 trua. El cuervo hace ca, 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 ca. Y el cucú hace cu, 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 cu. El hamster hace cuic, 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 cuic. El jabalí gruñe, 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 gruñe. El burro hace jijo, 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 jijo. Y la cebra hace gui, gui, gui. Así suenan los animales, así suenan los animales. La hiena hace ja, 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 ja. La culebra hace sis, 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 sis. El coyote ladra, 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 ladra. Y los lobos hacen au, au, au. La cobaya hace cuic, 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 cuic. La rana hace croac, 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 croac. Las ardillas hacen creep, 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 creep. Y las abejas hacen pss, pss, pss. Así suenan los animales, así suenan los animales. Ve oveja negra, tiene usted lana. Sí o sí, tres ajos mañana. Uno para el amo, uno a la dama. Y uno para el niño que vive en esa casa. Y uno para el niño que vive en esa casa. Ve oveja negra, tiene usted lana. Sí o sí, tres ajos mañana. Uno para el amo, uno a la dama. Y uno para el niño que vive en esa casa. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, y se llamaba Bingo. ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ahora conozco a la ABC, canta conmigo tú también. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Ahora conozco a la ABC, canta conmigo tú también. Somos la familia de dedos. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que estos bebecitos se vayan a la cama Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori dicori doc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicori dicori doc Tic toc, tic Tic toc, tic Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj La seis marcó La rata chilló Hickory Dickory Duck Tick tock Tick tock Tick Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj La siete marcó Ocho, nueve, diez, once Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las dos se marcó La rata partió Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí Me voy de aquí Hickory Dickory Duck Tick tock Tick Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó Hickory Dickory Duck Mira en el cielo Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentado en su trineo Y riendo Ho, 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 ho Salta por el aire Entra en las chimeneas Deseando una feliz navidad Ho, ho Viene una vez al año Trayendo muchos regalos Su carcajada Su carcajada Te hará reír Y puff Se fue de aquí Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentado en su trineo Y riendo Ho, ho, ho Ho, 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 ho Viene del polo norte Donde hace mucho frío Y los elfos Los juguetes Saben hacer Ho, ho, ho Sus renos Saben muy bien saltar Y el salta De uno a otro lugar Reparte regalos Sin parar, oh oh Viene una vez al año Trayendo muchos regalos Su gran cacarjada te hará reír Y puff, se fue de aquí Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho Cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad Hey, cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad Por la nieve voy En un trineo de verdad Cantando y riendo De felicidad Un lindo cascapel En la cola va a llevar Mi caballo está feliz Por la Navidad Cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad Hey, cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad Hace un día o dos Pensé ir a pasear Y un acompañante Me vino a acompañar El caballo iba muy bien La mala suerte La mala suerte apareció Y así tan de sorpresa El pobre resbaló Oh, cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad Hey, cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad La tierra blanca está Y la puedes disfrutar Salgan todos juntos Esta noche a cantar Un caballo buscarás Que veloz puede avanzar Ponlo al frente del trineo Y se empieza a deslizar Oh, cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad Hey, cascapel, cascapel Tra la 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 Es un día de alegría Y de felicidad En la granja de McDonald's I-I-I-I-O Han llegado cinco pollos I-I-I-I-O Con un pipí aquí Pipí allí Pipí, pipí Todos hacen pipí En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-O En la granja de McDonald's IA, IA, IO, han llegado cinco patos, IA, IA, IO, con un cuac, cuac aquí, un cuac, cuac allí, cuac, 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 todos hacen cuac, cuac en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado unos cerditos, IA, IA, IO, con un oink aquí, oink allí, oink, oink, todos hacen oink, oink, en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado cinco vacas, IA, IA, IO, con un mu aquí, mu allí, mu, mu, todas hacen mu, mu, en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado unos perritos, IA, IA, IO, con un guau aquí, un guau allí, guau, guau, todos hacen guau, guau, en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado cinco burros, IA, IA, IO, con un hi-ha aquí, hi-ha allí, hi-ha, todos hacen hi-ha. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, 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 Gracias por ver el video